Algunas organizaciones respaldan la decisión de Estados Unidos de frenar la migración irregular de nicaragüenses por la frontera sur e incluirlos en un programa que permite a un número limitado de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua ingresar de forma regular. Hablar de puertas totalmente cerradas sería exagerar. Creo yo que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es regulando este ingreso. Para Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, la mayor preocupación son los migrantes varados en México. Sabemos que hay miles de familias varadas, familias nicaragüenses en México y creo que deberían de iniciar acercamiento entre los dos gobiernos para ver cómo facilitan la salida de estos compatriotas o la llegada a los Estados Unidos que es la pretensión. Sin embargo, otros activistas de derechos humanos han mostrado su preocupación por el cambio en la política migratoria debido a que podría afectar a los nicaragüenses que son víctimas de persecución del gobierno de Daniel Ortega. Lamentablemente, las autoridades estadounidenses han decidido hacer un cambio nuevamente en sus políticas migratorias, lo cual no solamente pone en riesgo a estas personas, sino también que aumentan el tema de la persecución. El gobierno de Managua hasta el momento no se ha pronunciado sobre la nueva medida de Washington. Según organizaciones de derechos humanos, en los últimos cinco años de conflicto sociopolítico, casi medio millón de nicaragüenses han migrado principalmente a Costa Rica y Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.